¿Adivinen a dónde es? ¿Será El Salvador? ¿O otro país? Pues sí, estamos acá en lo que es Torre o Plaza Futura. Prácticamente es uno de los últimos edificios y lugares comerciales, prácticamente de los más recientes que se han construido. Acá en el país. Y quiero compartir en esta oportunidad este video de esta belleza arquitectónica moderna que está acá en el mero San Salvador. Acá puedes venir a disfrutar de un rico café salvadoreño y puedes también apreciar una vista muy panorámica de San Salvador. Y acá puedes ver el edificio Futura o Torre Futura. Así que te invito a que cuando vengas acá a El Salvador puedas compartir y disfrutar con familiares y amigos los rinconcitos de nuestro querido El Salvador. Acá tenemos también el restaurante El Zócalo y otros restaurantes de comida mexicanas, también norteamericanas. Así que te invitamos a que puedas venir y a disfrutar de un lugar exclusivo para gustos exigentes. Entonces puedes traerlos acá y desde acá este corto video que te estoy compartiendo puedes ver o tener una idea cómo es el ambiente. Puedes venir a tomarte un cafecito, a comer, en fin, puedes hacer de todo un poco. Acá estoy tomando un pequeño breve recorrido de lo que es este centro comercial donde por cuestiones de trabajo vine a parar hasta acá y he aprovechado la oportunidad de poder compartir este pequeño video. Así que si usted no lo sabe, aquí están también las oficinas de American Airlines en lo que es la Plaza Futura. Aparte de eso hay otros lugares donde puedes comer o tomar un cafecito. Así que desde acá, desde Plaza Futura, me despido. Para todos ustedes, Jason Galdés. Hasta la próxima.